Yo leo, señora, violencia es la que se cumplía desde el gobierno contra la milita de la humanidad, y era el pueblo armado en la defensa de su causa, desarmándola y aborazando sus ansias de constitución. No querría usted que en los tiempos ciudadanos que venían combatiendo el frente, dejando a los compañeros en el campo de batalla, subiéramos a palabra o bailando. Pero bueno, claro que en la costa, que me dijo que le hicimos a varios otros lugares, en el rostro, y un solo día. Por pura casualidad, disparaba esto a un lado, para amedrentar a toda la familia real. Y a los fines que estábamos con ella, jamás se dio traer con otras manos. Era eso, a la gente, claro que buen dinero es viejo, para hacer lo que hiciste. No nos hacía falta dinero, para ejecutar la situación. Eso lo inventaron, para desacreditarlos. Los únicos que intentaron comprarnos fueron los dos trabajadores de Frauna, Inglaterra, y su compañero de la víctima, el ministro de la Gran Vendimismo. Pero fue para que no siguiéramos adelante con nuestras incidencias. Si no, intentamos ni un más o menos. Señor ministro, ya está bien con aquella cantinela del subordero. Ustedes saben que el único subordero está completamente demostrado. Fue el que intentó su gobierno. Y además, a la supergüenza y honra de los argentos, siempre es un cargual. Cierto que en la granja, los guardiános tuvimos demasiadas consecuencias que diganlas. Pero merecemos respeto, cuando salvaron el trono de Isabel, luchando contra Carlos, que no era bueno. Y además, recobraron para los españoles las ventas. Y además, eran sus soldados, sus soldados cristianos, eran verdaderos soldados rivales. Y además, recobraron para los españoles las ventas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero yo que también han sacado ustedes coplas a esa banda de salvados en que esticinados. No les hacía ninguna falta. Ya tenían el invaliego y el drama. Decían que habían oído esas mozas rocas de vino, cantando y lanzando mueras a las personas más grandes. Todos los que destruimos junto a la señora urgente fuimos testigos de su violencia y embriaguez. Los cánticos y las areñas son la salsa de los jugados. Es nuestro modo de darnos ánimo en situaciones difíciles. Y aquella prueba, vaya si no era. Poco vino podríamos ver de nuestras casapáramas y de los cortesanos del palacio. Pero ¿por qué no hable mixto? Casi todos habían ido vergonzosamente en cuanto vieron que la partida de Basilio estaba en salud. Vaya ejemplo para todos nosotros. ¿Esa sí fue una declaración? Sí, lleva todas las razones al centro. Un ataque de verano se acercó a la granja, la agencia mecánica, y impugnió la desmandada entre los nortesanos. Algunos se marcharon en el curro y otros al de hasta Madrid, y en el pueblo de Navarro cerrados les insultaba la gente. Variante ejemplos para los soldados. Y aquellos fugitivos eran la defensa de los nortesanos. Y fueron estos cortesanos los que después se acusaron de traición a los nortesanos. No es de extrañar de aquellos polvos que carantan todos. ¡Déjense de mis excepciones sin sentido, señores! Lo que nunca pude esperar es que mis guardias de cortes y mis curaceros de a caballo no fueran capaces de detener la sección. ¿Porque los enrolaron con dinero o con dinero? ¡Esa única explicación! Sí. Señor ministro, no se caiga. De nada vale cerrar los ojos a la realidad. Los infantes, los coraceros, los guardias de cortes, todos llegaron a la plaza de la cacharrería, coseros argentos y al himno de bien. Y, créalo, nadie estaba allí contra la regente ni contra la reina niña. Estaban a su favor y por la construcción. Los gritos y los fueras estaban contra el estatuto y contra el gobierno de la camarilla. No me convence usted. Mis cienes guardias de cortes fueron engañados o jurados. Yo me había casado con uno de ellos y los conocía muy bien. La orden entra en la cabeza que la crítica granja fue un acto espontáneo, pero no estímulo, fruto de la situación peada de tantas juntas culturales y cuerpos del ejército que ya se estaban iniciando por la construcción en media España. Recuerdo con la violencia y emoción, la subida a balanceo de todos los soldados de los porteros. Fue algo en un lado. 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 que para toda la reina nos montamos la escala. Cantó la distancia, y sin llamar a la gente. Cantó la distancia, y sin llamar a la gente. Cantó la distancia. Cantó la distancia, y sin llamar a la gente. Gracias por ver el video.